¡Vivo yo! ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro ¿Dónde? ¿Dónde estás? Serrana mía Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! Con esta cumbia llonera Yo la quiero cantar Con mi vela sabrosa Yo la quiero bailar Aunque me duela Dejaré a Daniela ¡Aquí me quiero bailar! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Y tú no estás presente Y pensar que en este...